con Belinda, resulta que ven que Belinda sacó un comunicado largo diciendo y señalando que los periodistas de espectáculos le bajen dos rayitas porque dice ella pues que hay violencia de género, habla de que se han extralimitado, es una de las palabras que utiliza, de que se han extralimitado en comentarios y pues resulta que nosotros dijimos a ver, este comunicado es por algo, o sea, este comunicado va dirigido a ciertas personas, hagamos la lista, ¿no? Sí. Porque luego la gente lee los comunicados o lee esas declaraciones y no sabe exactamente de quién está hablando Belinda. Aquí se los vamos a poner. Estos son los posibles demandados de Belinda. ¿Y si era de mandar o? Pues no sé, no sé, no lo sé. Está Pedro Sola. Ajá. Mi Pedrito Sola que ya ahorita tiene miedo. Sí. O sea, Pedro Sola ya ahorita te. Ya se portó bien. Ya te pasa a tener miedo a. Sí. Aquí te tengo tu mayonesa para cuando quieras. Ajá, ya te pasa a tener miedo a mi Pedrito. Sí. Ya empezó a en el en el Twitter a mandarle mensajes de amor y respeto. Ay, que si yo fuera pero el papá de Belinda yo me sentiría horrible. Ah, pero que Belinda es una chica talentosa. Ah, pero que no nos la que. O sea, ya le dio miedo. Sí. Yo creo que mi Pedrito Sola habría dicho no me vaya a pasar lo que a Pepillo. De que me quiten el hasta el departamento. Ya. Ya ves, ¿no? A Pepillo le quitaron el departamento. Pues va a tener que vender un departamento para pagar la la demanda que perdió. Ah, caray, con razón está tan enojado. Claro, por eso está tan furioso, pero fíjate, ya se tranquilizó. Yo creo que le dijeron, Pepillo, si le sigues, te va a volver a demandar. Entonces, Pedro Sola, yo creo que había dicho, me van a quitar mi departamento. No, 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 ya mejor amor y paz con Belinda. Luego, está eh, Gustavo Adolfo Infante. Una más, una más al tigre. Sí. Gustavo que ya es el rey de los juzgados que le vamos a poner. Ya sabe cómo llegar. Sí, ya, ya, ya tiene ahí hasta su, ¿cómo se dice? Su. Pásale, Gustavo. Aquí lo está esperando. Ay, Gustavo, es que de veras, de veras, ¿eh? Cuánto lío, cuánto lío. Bueno, y a Gustavo, ¿por qué? Ah, porque dijo que era el modus operandi, ¿no? Ah, ok, bueno. De quitarle la lana a los güeyes, así dijo. Así dijo, ok. Ok, luego está tu tía Elizabeth Stein. Doña Elizabeth Stein. Ajá. Ella la tendría que demandar allá en los juzgados. Ah, ella sí le puede sacar dolaritos, ¿no? No, también la puede demandar en México porque su programa ya se transmite por TV. Azteca. Ah, pero en Azteca no ha dicho nada, ¿o sí? Sí. También. Obvio. Ahora, ella va en el paquete junto con Javier Seriani. Ah, pues, sí, van junto con. Los tíos van en paquete. Sí. Entonces, parece que estos tíos los podrían demandar porque han estado diciendo de que robó, han estado diciendo de que es este, de que tiene una relación con con un pariente. Con su hermanazo. Ajá. Entonces, todo eso hace que ellos estén en la lista de, yo creo que ellos la encabezan. La lista negra de Belinda. Tus tíos de chisme no like. Ajá. Encabezan la lista. Ah, ok. Jorge Carvajal. También está en el combo. Jorge Carvajal. Ay, Jorge. Y un día salió haciendo un video, me acuerdo, y decía, ay, no, ya no quiero que 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 le porque le habían amenazado con demandarlo. Ajá. Pues lo pueden volver a demandar porque también habló cosas muy fuertes de Belinda que ni las vamos a repetir. Ok. Ahí, él está en la lista. Luis Magaña. Luis Magaña. Ah, también. El que está en Historia en Historia. Acaba de sacar un video diciendo las mismas palabras que dijo Gustavo. Sí. O sea, si demandan a Gustavo, tendrían que demandar a Luis. Porque también dijo que era el modus operandi. Sí.